que el cantante, el compañero, amigo de Yailín, Tekashi, hizo caso omiso a la alerta de amenaza en su contra a llegar a Puerto Rico. El comisionado del negociado de la policía, Antonio López, del comisionado, Antonio López Figueroa, ha aconsejado a la cadena de Univisión que cancele la participación del rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi, o Cicinay, en los premios juventud, programado para este jueves en el Coliseo de Puerto Rico. Pero él le hizo caso omiso a esta advertencia, dice la nota. ¿Tenemos declaraciones ahí? Ok, señores, como Cicinay lo caracteriza, es una persona que no se lleva de nadie, que es lo que él quiere hacer. Y ahí está, está en Puerto Rico. Él está en Puerto Rico, pero ¿qué era lo que él iba a hacer a cantar? En los premios juventud. Ah, en los premios juventud. Sabe que está invitada también Yailín. Esperemos que no pase nada, porque sabemos cómo se maneja esa parte de Puerto Rico, que son personas, ¿tú entiendes? Que algunas personas cuando llevan, siguen un artista. Hay mucha banda en Puerto Rico. Sí, mucho conglomerado del Bajo Mundo, que es medio violento. Cacerío y todo. Entonces, sabe que él tiene problemas con Anuel. Y Anuel tiene su gente, seguidores, que no son de él. Que no son de él. Que no son de él, pero que se vive en la película. 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 Entonces, esperemos que no pase esto a mayores, porque esto es más musical que otra cosa. Lo ve uno así, musical. Musical, musical, y el problema es entre ellos también, ¿me entiendes? Yo creo que si algo le llega a pasar a este caché, que podemos que no, pues Dios lo cuida, porque en verdad es loco también. Es buena gente, ayuda a mucha gente. Yo creo que Papá Dios lo cuida, pero también si le llega a pasar algo, yo entiendo que también Anuel asumiría la consecuencia, ¿me entiendes? Porque en la actualidad es con el que está chipeando. Entonces, ellos tienen que cuidar en esa parte, porque es más música, creo yo. O sea, entre nosotros aquí, hablando, creo que entendemos que eso es más música que otra cosa, entretenimiento. Lo bello y que si son cosas personales que le traten de arreglar, porque al final son dos artistas que se deben a un público y eso no está bien de estar, tú sabes, amenazándose y vaina, y amenazándose de muerte. Entonces, PR es bien peligroso con la banda, los cacereros, que si eso tiene un tiempo ahí, el gobierno americano no, se ha olvidado de Puerto Rico, ¿me entiendes? El gobernador también, como que se han olvidado de Puerto Rico y esa parte de la delincuencia, y eso ha cogido un auge allá en Puerto Rico demasiado fuerte, y que ya es algo como cotidiano, es algo como normal. La banda, tú me entiendes, los cacerillos, te salen y salen a buscar y te matan. En Puerto Rico hay un miedo. O sea, yo puedo comparar Puerto Rico, si te amores a equivocarme, como lo que está pasando en Haití, que las bandas se apoderaron, se han apoderado de todo allá y si tienen que salir a matar una gente, van y lo matan, y tú no puedes decir, alterarte ni reclamar nada, porque fácilmente te borran la cara, como esa frase famosa que ellos tienen, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pasa en Puerto Rico, entonces también hay que tenerle miedo a eso. Que la gente no, la gente nada más habla de que no, que en Haití, que está peligroso, pero también, pues, Puerto Rico tiene su parte peligrosa. Lo que pasa es que no es con todo el mundo, eso ya son cosas de ellos ya, de su problema y que no se pueden meter con ellos, con las diferentes bandas que hay allá y que todo eso lo dan los famosos, ¿verdad? Y yo creo, yo creo que está mal eso por el comisionado de Puerto Rico, de que esté advirtiendo, si no, debe cuidarlo. Debe cuidarlo, ¿verdad? No, mira, ¿a qué hora llega? Nosotros lo vamos a buscar. Claro, protegerlo. La ciudad debe protegerte a Tita, ya que es mexicano, ¿entiendes? Y la dice puertorriqueña también. Mira, dice puertorriqueña y usted, yo creo que eso fue un error, ¿no entiendes? Cualquier artista que coja peligro. Como que nosotros no tenemos que ver con eso, tú sabes. Sí, el gobierno tiene que ampararlo. No, nosotros vamos a buscarlo donde esté y le vamos a brindar protección, porque no puede ser que una banda esté por encima del gobernador, de las autoridades, ¿no entiendes? Aparte de que él tenga su seguridad privada, que deben ponérsela. También el gobierno debe mostrarle la seguridad. Claro. Llevarle la seguridad. No, mira, nosotros vamos a asignar varios vehículos para que él te mueva y la policía va a estar contigo en el tiempo que tú vas, porque él no va a vivir para allá. No, Iván. Son tres días o dos días. ¿Es importante a la isla allá? No entiendes. El premio Juventud, que eso le da mucho valor a la isla de Puerto Rico, de que lo estén celebrando en el Coliseo. Pero yo veo eso mal por el comisionado, que es Antonio López Figueroa, que él en vez de... en vez de advertirlo, debe cuidarlo. Sí, sí. Exacto. En vez de darle una advertencia, tiene que cuidarlo. Y como dice Nato Floor, o sea, es un evento demasiado importante allá en la isla, en el Coliseo de Puerto Rico. Entonces, entendemos de que la delincuencia y el crimen allá organizado no puede estar por encima de la autoridad y del gobernador. Por eso es que digo, lo que estaba hablando anteriormente, que Puerto Rico se parece un poquito a Haití en esa parte, porque vemos como que el crimen organizado está por encima de los gobernadores y de las autoridades. O sea, se han dejado quitar ese control. Entonces, yo entiendo que tienen ya que ir mejorando eso como país, ¿verdad? No deja que el crimen y los delincuentes estén por encima y que quieran... Muchachos, saludos. 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 Y de último minuto, los carteles de narcotráfico de México advierten que si le pasa algo a Cisnay en Puerto Rico, de que más nunca volverá a cantar un boricua en tierra mexicana. Eso es la hora de último minuto. Cada acción trae una reacción y esto es lo que han informado los mexicanos. Uno nunca sabe de dónde vienen las imágenes porque no tienen un emisario. Lo pueden poner de nuevo. Dice que... Ponga la imagen, por favor, de nuevo. Carteles mexicanos advierten que si le pasa algo a Cisnay en Puerto Rico, no volverá a cantar jamás un boricua en México. Entonces, como usted ve ya esta magnitud del problema, ya yo creo que las autoridades de Puerto Rico deben tomar cartel en el asunto de brindarle la protección a este muchacho. Bueno, eso es un problema y tú sabes que no se juega, ¿me entiendes? Tanto como en Puerto Rico, como vuelvemos y repetimos que está la cosa peligrosa, México no se queda exento de eso. O sea, es también tres veces más peligroso que en Puerto Rico porque los carteles ya nos relajan y hemos visto a través de la historia cómo ellos hacen lo que dicen. Están respaldando. No, están respaldando a su artista, a su compatriota, ¿verdad? De su país. Realmente es una vertencia. No le pongan el chaleco a Yailin. Yailin, entonces, bailando en medio de todo eso, la pobre. No, ella tiene seguridad. Ella tiene seguridad, pero si le llega a pasar algo, entonces a México, que es una plaza demasiado amplia por los artistas, tú te imaginas, que no uno pueda pisar en México, en esos festivales que hacen, ¿eh? Sí, no, van a quedar mal parado. Van a quedar mal parado. Y en México que se celebran, que se celebran, festivales, festivales importantes, México. No, el que se pegó en México, no ve que aquí, al merenguero de los 80 que se pegan en Colombia, en México. Pero hay este caso de peso a pluma, que tiene dos meses que se pegó, ya lo están comparando con babón. Hasta ahí ya soy prendido, porque hay que se pegue en México. Ya no hay mucha plaza, que en México es muy grande. Es que sonó en México, Maynick, que sonó en Venezuela, Colombia y México. Ya se puede, queda tranquilo, que es millonario feo, como dice. Bueno, pero está tan fuerte no conviene para ambos países, no conviene. También informan ahora, también de última hora, que le han redoblado la seguridad, le han redoblado la seguridad y lo tienen, y que en un sitio, es decir, no cubierto, para que no sepan dónde está, en qué hotel está. Un asilo político, vamos a decir, no, bro. Pero no, y si se llevan de él, y anda solo. No, si se llevan de él. No, yo creo que el manejo que tiene, también tú sabes que está Santiago Martínez, y velando por lo de Yailin, porque son compatriotas, y no van a dejar que pase nada, siempre se mantienen con. Martínez. Martínez. si, pero este caché también trae su gente de allá, pero ayer y la cuida, la cuida a la gente, desde a los forques, claro que sí. Eso es así. Por ahí el y no creo que le pase, no, 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 es que no, es que los tiros, no pregunta. Eso es, no es que a mí no me pase nada, es que arrrrrrrrr. Eso es tú, el que te ha ido lo libre, que no queremos que eso pase, tanto con los mexicanos como los boricuas. Esto es que debe, y yo creo que Anuel debe poner una historia o hacer un comunicado, tú ves, si él fuera responsable, de que no quiere que le pase nada a la mamá de su hija y a ese muchacho, porque si no es tan personal, como ellos están en el medio, tú ves, ahí está cuando él llega a Puerto Rico. Sí. Yo con el crucifijo que él tiene ahí, yo salgo de unos cuantos necios. No, la vaina se pone bacana. Tiene su anillito, men, ¿eh? Con un par de vainas, ¿eh? Sí, par de anillitos y par de vainas, con eso sale tú, muchacho, de par de vainas. Esa foto es la que no le gusta, Anuel. Bueno, ahí está, señores. Que Dios lo cuide. Eso es allá en Puerto Rico, ¿no? No, eso es Miami, Eso es Miami. Antes de salir para Puerto Rico. Antes de salir para Puerto Rico. Yo no fronteo, mi vida es real. Dios mío, cuánto dinero. Ahí está, 69. Las amenazas a PR. Puerto Rico. 69. Para allá. Regala un par de pesos. Cuídete. A la gente de la isla.